DJ Nicolás de Filippo Salí con otra para olvidarte Y tenerte el perfume que te gusta a ti Vengo para irme a dormir Porque verbo mejor si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí Me han dado los mensajes, siguen todos ahí Wow Que mucho me ha costado Que sentí su favor cuando me pides tu lado Borrachorriendo tus fotos Me duele ver que te has mejorado Si no tienes días grises Ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando así decirte que Me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra lugar Disco solo perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me dieron feliz no lo es cierto Hace tiempo no pensaba en ti Borrachorriendo tu guinta me matí Baby ya yo sé que a ti te va bien Que de mí tú no quieres saber Ey, ey Viviendo es un infierno que yo mismo incendia Jugando contigo como si pase el día Siento que ya no estoy en tu corazón Ahora estoy en tus pies Rogándote En el tequila agarrándome Las muchachas están invitándome a salir La puso bien Pero siempre termino extrañándote En el tequila agarrándome Ey Las morritas gestiéndome Ey ¿De dónde la pedo hoy? Pero Me quedo un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco salgo perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Él sabe que me vieron feliz no es cierto Compa ¿Qué le parece esa morra? La que anda bailando sola Me gusta pa' mí Ella Ella sabe que está buena Que todos andan negándola Como baila Me acerco Y le tiro todo un verbo Tomamos tragos interos Solo tentación Voy a conquistar tu familia Que no lo dejas Vas a hacerme Me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta Que ningún bajo Tú me actúa Música Música No, no, me negaron, pero hablando del corazón de tu prototón Me agarro, pegadito de su mano, mi compañía se la creyó que al pasar fue yo No, 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 juro por Dios, serán tan perfectas, son sensoristas como modelos Y sus ojos, desde el principio me enamoraron, a ella le gusta y a mí me gusta Las flores que te regalé ya se marchitaron, las canciones que te dediqué pasaron de moda Siempre que hablo de amor lo hago en tiempo pasado, pero me mata el deseo de tenerte ahora Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando estés mal, me cuentes tus ramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Ángelos, regálame tu amor un fin de semana Que eso se va a tener un sacudito en mi cama Y que cuando estés mal, me cuentes tus ramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Ángelos, regálame tu amor un fin de semana Al tiempo no es un bebé, me pa' ponerlo en reversa Antes era te amo, pero hoy tomo la inversa Yo estoy pa' escribir la historia de los dos Las ganas me sobran, pero falta amor Y antes era sexo daily, como Shittin y Hailey Las ganas me sobran, pero la inversa me sobran Y yo ponía la mini, te quedaba a vivir Y ahora todos los trenes son copias de tini No hay nadie más Que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos que estar junto sin tu amor Y eso sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando estés mal, me cuentes tus ramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Ángelos, regálame tu amor un fin de semana Barrio, ven a discoteca, niña, pa' natarme contigo en la teca La música, lo trago, tu beso y la cita Y vengo a taparme contigo en la muñeca Barrio, ven a la discoteca, niña, pa' natarme contigo en la teca La música, yo trago tu vestido seca Y después de taparme contigo en la muñeca Ah, tu carceo como aquí conmigo Yo soy el que tengo a piso Pero yo me quiero un pa' de quiso Estoy en la paris Con la papá de la paris Y quieres que te lleve por ahí Pero soy contigo en la planta, tomándome en la planta Los rios no le gustan, pero a las hermanas le encanta Yo no soy un viejo, pero ella no es una santa Ni quien la dijo me manda Te veo, no estoy chambeando Si quieres la voz, yo la voy volando Tu mirada, te llamo, te adentro Pero vangame, que me estoy preparando Barrio, un peri, la discoteca Niña, pa' natarme contigo en la teca La música, yo trago tu vestido seca Y después de taparme contigo en la muñeca Se te ve, se te ve Que tiene ganas de una comida Se te ve, y cómo sé ¿Porque ve? Porque ve con tus ojos color ferné No, 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 no Se te ve Que tiene ganas de una comida Se te ve, y cómo sé ¿Porque ve? Porque ve con tus ojos color ferné Se te narra los ojos Lo salgo feliz ladito Combinado con las pomadas Se te arrecito Se' que tiene ganas de�enar las ganas Pero primero, tiremos un pasito de coro Sabes que tu nombre es porque no lo sé Lo que sé es que te traje la conca pa' ferrer Que se puso el hielo, no la llevo al cielo Sabrame que ahora tenemos que joder Se te ve, se te ve Que te dé ganas de una tienda y se te ve Y como sé, porque ve Porque veo en tus ojos con los perreros No, 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 no Se te ve, que te dé ganas de una tienda y se te ve Y como sé, porque ve Porque veo en tus ojos con los perreros Siempre estamos escondidas No hay quien nos impida Que esta noche nos volvamos a ver Es un amor fugitivo Nos gusta lo prohibido Sin testigo el castigo Para mí es un placer En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y me estás a buscar Cuando eso no voy a aceptar Creo que la estamos flasheando Pero está cheto mal Pásame, pásame, pásame el fuego Un viaje de hielo de la mesa Y el cielo de la pieza al telo No te excedas, no te accedas Pero si te gusta tu rita, celo Y decile que te gustan los rachos como yo Yo te quiero en manos g ambition Pero una palera No te excesalo Porque vamos de Bütt dubbed Tienen Pero hoy está disuelto En un incidio de la muerte Se me llega la ubi Y que yo pasar a recoger Y a través que te te Y de palomo let Yo vivo siempre pequeño, yo vivo en el cielo Perdona si te hago llorar Perdona si te hago llorar Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Perdona si te causé dolor Perdona si te digo yo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Yo lo beso con ella y contigo A ella la quiero y a ti te he olvidado Pero si tú quieres seremos amigos No te ayudo a olvidar el pasado Ya no te abrí Ya no te abrí Aún imposible Ya no te haga Que hagas más alto Ya no te abrí ¡Papá! 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 Escapa de mis brazos Así como si nada Y tú dime de si mi alma Así como si nada Y tú me metes con mi corazón Así como si nada Y tú dime de si mi alma Así como si nada Y tú me escribes tú, feliz, si mi alma es como si nadie tú Y tú me escribes tú, feliz, si mi corazón es como si nadie tú Y yo me escribes tú, feliz, si mi corazón es como si nadie tú Se te dice que mi hija está pensando y yo ya te olvidé Y me pongo rico de llorando y yo ya te lloré Una pares, otra poquita y aquí te compro Y yo aquí por ti andaba loquita pero ya se acabó No sacaron y no, no tiro tu besito ni tocar tu amor No mandes regalito, no pidas perdón De mi corazóncito hoy te dicen que pena me das Y tú quieras como ven y si me rogas Pero puertas de afuera eres un mar Y tú te redobleras ya de ti mirar Y tú sin marido y a tu mentira Adiós Ya no hay más daño, no hay más herida conmigo De tu falsedad y tu hipocresía yo me cansé Ni por un segundo a tu doble vida voy a volver Ella me miró y la miré Justo cuando su amiga se fue Pude ver al universo Confiando lo que un día soñé De tu luna con la timidez Y parece que ella también Y después un bailecito yo le pedía lo y lo despuesito Dame un besito que lo necesito Y ya sé que es un poco apresurado Pero ya lo he imaginado Dame un besito y verás Que no te arrepentirás Solo dame tu mano Y no la soltaré jamás Dame un besito que lo necesito Y ya sé que es un poco apresurado Pero ya lo he imaginado Dame un besito y verás Que no te arrepentirás Solo dame tu mano Y no la soltaré jamás Me habló tu amiga que no puedes olvidarme Que de tu móvil no has podido borrarme Aunque por el insta me bloqueas Me relojeas por cuenta fake No sé por qué te es difícil superarme Yo siendo honesto ya no puedo ni mirarte Hace rato dejé de pensarte No quiero nada, aléjate No quiero que lo tomes como despedida No tengo tiempo pa' chiquirte fantasías Ahora estoy disfrutando de mi sontería Seguí yo en la tuya, yo en la mía Ya nadie compra con su puerto de dolida Me va mejor desde que no estás en mi vida Ya no me manipula tu psicología El tiempo fue sanando pero De nuevo no vuelva a caer Ahora te toca perder Ya no quiero más de tu piel Te estás muriendo porque en tus brazos no vuelvo a caer Mami, termino la etapa Hoy quiero desaparecer del mapa Mi vida es perseguir el oro como los piratas Tu boca siempre miente, mi mirada te pelata Cuando la gente me miente y eso me mata Par de gatas que me tiran, te hacen sombras Te asombra que la gente de tu clase a mí me nombra Y dice mi sermero ya salió con otra bomba Y tú miras al otro lado siéndote la tonta Y con mis compas me encuentro de tu nueva compañía Lloraste bien feliz y con caritas de alegría Pero yo sé que extrañas mis besos del mediodía Mis caricias, las delicias de mis flores Que jamás solitaría Y eso lo planeamos y usted no digo Seguir lo tuyo y yo en lo mío Se ve que de linda me desloqueo Porque mi historia la vio Y luego no vuelvo a caer Ahora te toca perder Ya no quiero más de tu piel Si estás muriendo lo corto en tus brazos Lo vuelvo a caer La situación es difícil Ya aguantamos los huevos Si algún momento es la misma Déjate y yo no quiero Por favor, mírame Mientras te soy amado Aquí estoy Alcomisando por tu adiós Por tu escriba en el corazón Que hoy te va Como deseo de que sin ti Puedo seguir Como fingir Para que no se den cuenta Que desde hoy ya no estarás Es un dominio Y te vas 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 Y lo más que me duele Que no te voy a ver jamás Y te vas Y te vas Y te vas Y te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Dice Y te vas 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 Y lo más que me duele Y te vas Y te vas Y te vas Y lo más que me duele Y te vas 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 Si me sientas extraño soy el que se quedó en su piel Y mientras te calentas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabroso y tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé no te haga el corazón Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a hacer más que una noche Y mientras te calentas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabroso y tú te sueltas El party es más cabroso y tú te sueltas Y tú te sueltas más de esto nadie sabe nada Bebé ya saben lo que quiero más vente pa' acá Bailen privado pa' que no sepan nada Y ya bajamos tensión Vine a buscarte tu sabe intención Bailamos esta canción Después me dicen pa' qué te pareció Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé no te haga el corazón Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a hacer más que una noche Y mientras te calentas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabroso y tú te sueltas El party es más cabroso y tú te sueltas Suena la coupe para ustedes Dice ¿Qué carajo fue lo que me hiciste? Son las sellas y me quiero dormir Me he podido desde que te fuiste Que tú me hiciste Ey ma, como te saco de aquí Llego a la grifo y solo pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Nuestra pero no sabe igual ¿A qué te voy a mentir? Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Hoy no vamos a amanecer Vamos pa' mi rancho que siga la joda El baile es el cerrero y el chino habla ahora Vamos a ojegar uno con cero Hoy Qué locura vamos a tener Trae de mis cabios yo traigo a las rochas Peces tan escabeadas desde pocas horas Qué fiesta vamos a tener Si es que muero para rentar la vereda A ver un par de vino que solo está que te da Venga la rocha bailando en corpiñón Los negros en cuero amanecidos un domingo La chica se la pinta en tala De la casa se suena esta mañana Acá las carras giran y nos paran Aran, 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 aran Te moro para rentar la vereda A ver un par de vino que solo está que te da Venga la rocha bailando en corpiñón Los negros en cuero amanecidos un domingo Dice A la chica me espera y a tu guacho la repugua 7 de la mañana con los ojos rematados La nota que no se nota porque yo estoy engafado Los vecinos que nos llamen que nos jodan Y acá cortamos la guerra no la jodan Amanecido, haciendo ruido Qué onda con tu gato más tarde dolido Está perseguido Porque ya sabe Que cuando quiera ese culito va a ser mío Amanecido, haciendo ruido Qué onda con tu gato más tarde dolido Está perseguido Porque ya sabe Que cuando quiera ese culito va a ser mío Sacándolo pa'l hasta la vereda A ver un par de vino que solo está que te da Venga la rocha bailando en corpiñón Y todos los pibes amanecidos un domingo Desprende más, estamos al ritmo Coloradita, sacaste la cocherita Y moverme esa burla, enamorarte y se te ocurra En el barrio Laco nacen a esta segunda Le da hasta abajo y mueve esa burla Sarpa la escurra, atrevida Dale hasta abajo que bajo todo se mira Se puso cosqueta y salió con sus amigas La cerrucha y la cañón y por eso está olvida Te gira, gira La botecha, como te cabe, te cabe la botecha La botecha, como te cabe, te cabe la botecha Y ahora las pibitas son genial Baja más, baja más despacito Baja más, baja más un poquito Sube más, sube más despacito Sube más, sube más un poquito Tengo tiempo pensando en los dos Si podemos arreglar la situación Lo nuestro fue una guerra en el amor Defiendo lo que me pide el corazón Quiero comer fe todos los días Tengo enamorada con lo que decías Tengo que meter de nuevo en mi fantasía Lo que te pido, déjame Lo que te exijo, no quisiera que Paso tu día y no te vea a la madre Tengo mis planes Propuestas tan ambas Y yo en la soledad Escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo a ti te espero, solo vente, vente Vente, vente, yo no hago diferente Yo a ti te espero, solo vente Vente, tú vente, tú sabes de mi mente Yo a ti te espero, solo vente Vente, 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 yo sé como quererte Dime que sí, dime que sí, voy a tenerte Háblame de ti Y cuéntame de tu vida Sabes tú muy bien Que yo soy convencida Y de que tú no puedes Y aunque intentes olvidarte Siempre volverás Siempre volverás Una y otra vez Y aunque no quiero ver Una y otra vez Siempre volverás Y aunque ya no sientas más amor por mí Solo rechazó Yo tampoco tengo nada que decir Y eso es peor Y las manos se elevan Pero te salgo Y mi amor te salgo Y no cabe duda Que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor Y todo el mundo se haciéndolo Calma, calma, calma Para este personaje, la manito ya me ayuda Nosotros vamos a dar mi vestido No más sin que se enamorarme, tan difícil olvidar De la vida me juraste, hoy te busco y yo no estaba Aunque me duela ver tu foto, lleno a mi corazón dorso Porque mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular, ya hoy no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver, y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida No se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Todavía no te vas Y me mata imaginar Que no habrá segunda parte Voy a amarte una vez más Por si ya no vuelvo a verte Viviré Con tus besos tatuados en la piel Y dejaré Que sea tu recuerdo mi cuartel Para esconderme De la soledad Cuando tú no estés Para cuidarme Ya lo sé Ya lo sé Está prohibido Enamorarse de alguien que No será más que una aventura Y te fallé Yo pago el precio De llevarte hasta la muerte En cada latido de mi corazón Todavía no te vas Y me mata imaginar Y me mata imaginar Que no habrá segunda parte Voy a amarte una vez más Por si ya no vuelvo a verte Viviré Con tus besos tatuados en la piel Y dejaré Que sea tu recuerdo mi cuartel Para esconderme De la soledad Cuando tú no estés Para cuidarme Ya lo sé Que está prohibido Enamorarse de alguien que No será más que una aventura Y te fallé Yo pago el precio De llevarte hasta la muerte En cada latido de mi corazón En cada latido de mi corazón DJ Nicolás de Milito En cada latido de mi corazón Y te fallé Y te fallé Y tú